Suárez, se van acercando, viene una oportunidad clara Chocan, pelean y se queda con la pelota Muy buen anticipo del balón Y se quita la marca de encima Muy buena la entrada y la pelota es suya ¡Epa! Esta es buena, le pega ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo!